¡Hola mi gente linda! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en esta ocasión les traigo una receta bien sabrosa. Vamos a prepararnos un pollo a la cordon bleu. Espero que me acompañe a todo este video mi gente linda. Así de que vamos a empezar ya haciendo estas ricas pechugas a la cordon bleu. Y la vamos a acompañar con una deliciosa salsa de champiñones. Por acá ya tenemos las pechugas. Tenemos unas milanesas ya cortadas, fileteadas. Yo las he cortado en forma de mariposa. Ahorita les voy a mostrar cómo hacerlo. Hay que tener mucho cuidado de no cortarla. Porque si la dañamos pues ahí entonces no vamos a poder hacerlo. Estilo mariposa lo vamos a hacer. De aquí si queremos pues hacer más delgadito. Vamos a hacer esto así. Porque ahorita pues lo vamos a estirar poniéndole un plástico para poderle dar con martillo. Ahorita les voy a mostrar cómo vamos a hacer. Aquí pues vamos a... Yo he puesto plástico abajo y he puesto plástico arriba. Porque vamos a estirar esta pechuga. Miren yo la dejé en forma de mariposa. Puede ser con un martillo especial para partir carnes. O puede serlo con un rodillo o algo pesado también. Hay que hacerlo con cuidado de no romper la pechuga. Como pueden ver miren ya tenemos más estiradita la pechuga. Y así voy a ir haciendo con las demás. Vamos a empezar ya rellenando la pechuga. Miren. Ahorita lo que vamos a hacer es salpimentar. Salpimentamos muy bien. Pero miren ya que salpimentamos pues vamos a empezar ya a rellenar. Vamos a poner jamón. Voy a poner unas dos lascas de jamón. Y queso. Queso mozzarella estoy usando yo. Y aquí vamos a empezar a enrollar. Miren con el mismo plástico que tenemos el papel film. Y enrollamos. Es importante que el papel no se nos vaya a quedar en medio. Porque si no pues ahí nos costaría. Esto es como venir haciendo un sushi. Miren. Y hasta llegar al final. Ya acá. Si vamos a presionar miren. Como un sushi. Miren. Así. Aquí nos tiene que quedar. Miren. Así lo vamos a ir a enrollar. Vamos a girar así miren. A modo que esto quede bien, bien apretadito. Y la, el, la pechuguita se pueda formar muy bien. ¿Ve? Esto lo vamos a llevar al freezer. Como por una hora. Para que pueda agarrar consistencia la pechuga. Así que yo la voy a llevar una hora. Mientras tanto me voy a poner a hacer la tema. Aquí en el mismo plástico. El papel film. Como se conoce. Vamos a salpimentar ahí mismo. La vamos a dejar. Miren. Salpimentamos. Muy bien. No la voy a mover. Así la voy a dejar. Después le voy a salpimentar el otro lado. Y voy a poner dos, dos lonchas de jamón de su preferencia. El jamón más rico que usted encuentre. Ese le va a poner el que más le encante. Miren. Y dos lonchas de queso mozzarella. Y aquí con el mismo plástico vamos a empezar a doblar. Ya les digo. Como un sushi. Miren. Es importante que el plástico no nos vaya a quedar adentro de la pechuga. Mirenla doblando. Miren. Y estiramos el plástico. Aquí tenemos que hacer esto. ¿Ve? ¿Ve? Y ya tenemos la pechuga que también la vamos a llevar a refrigeración por una hora para que gare la consistencia firme. Y en todo lo que tenemos las pechugas en la refrigeradora, pues vamos a hacer nuestra deliciosa salsa de hongos. Voy a poner como una media cucharada de aceite de oliva. Una cucharada de mantequilla. Agregamos la cebolla. La cebolla picadita es como una cucharada de cebolla que estoy usando. Un diente de ajo finamente picado. Dejaremos en un momento que sofría un poco la cebolla con el ajo y la mantequilla puede dar un sabor muy rico. Luego agregamos los champiñones. Y vamos a dejar que los champiñones se guisen muy bien. Vamos a agregar dos cucharadas de vino blanco. Voy a incorporar dos tazas de crema de batir que es la heavy cream. Ya que los champiñones pues estén bien guisaditos. Voy a usar un cuarto de taza de leche líquida y una cucharada de harina. Voy a mezclarlo por acá. Ya que disolvimos muy bien la leche con la harina, la vamos a incorporar acá. Y vamos a remover muy bien hasta que la salsa espese. También lo que pueden hacer ustedes es licuar los champiñones si ustedes gustan. Yo se lo voy a dejar ahí. Es como para que se vea bastante el champiñón, el hongo. Miren, y ya la salsa pues ya tomó el espesor. Ahora pues vamos a salpimentar. Voy a poner un poco de pimienta y un poco de sal. Rectificamos si le hace falta. Miren, y ya nuestra salsita de hongos ya casi va a estar. Aquí solo vamos a dejar que esto hierva un poco. Que se pueda cocinar muy bien y ya listo. Ya nuestra salsa ya estuvo, miren. Ya quedó bien rica. Yo le apago y nos vamos a ir directo ya a preparar las pechugas. Ya pasó el tiempo que dejamos las pechugas en la refri. Les voy a mostrar los ingredientes con los que vamos a empanar las pechugas. Tengo por acá harina de trigo todo uso. Vamos a usar pan molido o galleta molida, la necesaria. Dos huevos. Que a estos huevos yo le voy a poner leche. Me encanta como queda con leche. Y vamos a batirlos, miren. Así que ya tenemos listo, vamos a empezar ya a empanarla. Miren, ya así quedan. Así van a quedar las pechugas. Así de que vamos a empezar ya. Vamos a quitarle el plástico a la pechuga. Miren. Miren como ha agarrado la forma, la vamos a pasar por harina. Pónganlo en el freezer. En el freezer le va a agarrar mejor consistencia. Así que mejor en el freezer. Ya que lo pasamos por harina, lo pasamos por el huevo y luego nos vamos a ir al pan. Y agarra ese crocante, bien sabrosa esta pechuga. Miren. Y ya tenemos esta pechuga así. La voy a poner por acá. Vamos a hacer esta pequeña. Recuerden que ahorita nos vamos a dedicar solo a manipular estas pechugas. No vayamos a tocar nada más. Luego pues lo que usemos, tenemos que lavarlo muy bien. Miren esta. La pasamos por harina. Luego por el huevo. Por el pan. Y así sucesivamente vamos a ir con todo. En abundante aceite, yo ya la tengo precalentada, mire a 180 grados centígrados. Vamos a freír las pechugas. Hasta que agarre un doradito muy bonito. Y ahí las vamos a dejar un rato. Miren como va quedando el doradito. Este es el doradito que queremos para luego pues llevarlas al horno y las vamos a terminar de cocinar. Bueno, ya que tomaron el doradito que nosotros deseamos, las voy a poner en una sartén, puede ser en una carola porque las vamos a terminar en el horno. Recuerden que la temperatura del pollo interno tiene que estar a 165 grados cuadro, así que van directo para el horno. A 180 grados centígrados. A 180 grados centígrados. Ya las pechugas ya estuvieron, miren. Ya están las pechuguitas, ya las saqué del horno. Bueno, en total las dejé 10 minutos para que me pudiera llegar a la temperatura adecuada de 165 grados Fahrenheit. Así que ya están. Así de que ahorita pues las voy a partir y las voy a servir ya con la salsa de hongos que acá está. Ya la vamos a estar sirviendo y les muestro. Y así quedan estas ricas pechugas a la cordón blue. Miren qué sabrosa. Bueno mi gente linda, y ya sí quedan servidas estas pechugas a la cordón blue. En una cama de salsa de hongos y unos vegetales con mantequilla que están bien ricos. Si quieren la receta de los vegetales en mantequilla estarán en el video anterior que este. Que les va a encantar mucho esta receta. Es una guarnición perfecta para sus platillos. Y así pueden servir uno de sus platos. Ya si quieren agregarle algo más también pueden agregarle algún puré de papa. Y le va a quedar muy riquísimo. Miren, así queda nuestra cordón blue. Así de que espero que les guste mi gente linda. Y nos vemos a la próxima con otro video más. Adiós.